Aquí hay un malentendido. No hay ningún malentendido. Pretendiste enamorarme para consolidar la fusión de nuestros consorcios. Francesca, ¿qué es? Eres un zorro viejo, Alonso. Nunca he pretendido eso, ¿no? Lo has malinterpretado, Francesca. Y los claveles, las invitaciones, las miradas, las sonrisas, ¿qué son? Son detalles que tengo con mis socios. ¡Ay, qué detallista! Bueno, sí, es mi manera de ser. Lamento mucho si esto ha provocado un malentendido. Y yo lamento haberme creído cada una de tus artimañas. Francesca, todo lo que quiero es que nos convirtamos en una sociedad estratégica. Eso nunca va a pasar. ¿Qué estás diciendo? Olvídate de la fusión Roma, Alonso. Francesca, solo falta la firma de un documento y... ¿Sí? Así que hay discusión. Francesca. Olvídate de mí. No quiero verte más y vico mentiroso. ¡Franchesca! Marta, ¿qué pasó con Alonso Romero? No me hables de ese hombre. ¿Qué pasó? No me digas que se comportó como un pendenciero calavera. Lo hizo. ¡Ay, pendenciero calavera! Alonso Romero, ¿qué hay ahora? ¿La fusión? No habrá fusión. ¿Qué hace este infeliz sentado en mi lugar? Lo invité a desayunar, Margar. Pero puedo cederle su asiento, señora Francesca. ¡Retírate de mi vista! ¡Margar! Sí, 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 termino mi piñita y... ¡Fuera! ¡Ay, pero madre! Sí, creo que va a ser mejor que me vaya Isabela. Adiós. Un pancito. Ahora sí nos puedes contar qué fue lo que pasó con Alonso Romero y la fusión. ¿Eso te dijo al tifo? No le haga caso, señora Francesca. Usted no parece tan vieja ni tan acabada. No se te ocurra decir nada más, Monserrat. Sí, señora Francesca. Aparte que tú eres rágea. Ay, no sé. No sé. De repente podría hacerme algunos retoques, algún... No creo que necesites ninguna cirugía, pero... ¡Sería una mala idea! ¿Verdad, Ana? Sí. Imagínate una levantadita por aquí y una levantadita por ahí, ¿ah? Señora Francesca, usted sabe que no me gusta meterme en conversaciones ajenas, pero usted no necesita ninguna operación. Yo te agradezco que quieras levantarme el ánimo, Monserrat, pero los años pasan. Pero si se opera, le estaría dando la razón al vejete cara de conejo blanco. Tienes razón. No había pensado en eso. Señora Francesca, no le quite años a su vida. Póngale herida a los años, que es mejor. Pero la cirugía está para ayudarnos. Ay, no sé qué hacer. Francesca, quiero hablar contigo. Eres un sinvergüenza, Alonso. ¿Cómo se te ocurre venir después de lo que me dijiste? Déjame explicar. No quiero oír nada. Vamos, Francesca, ha sido un malentendido. No trates de arreglar la hora. Permíteme reivindicarme contigo. ¿Reivindicarte? Sí, sí. Vamos, te invito a almorzar. Ah, para que me des más amorrita de maicena porque soy una viejita. Papá, ¿cómo te atreviste a viejar a mi madre? No la he llamado vieja. Pendenciero calavera. ¡Vas callaró! Mira, lo que quise decir es... Yo sé, yo sé. Quisiste decir que soy mucho mayor para ti. Bueno, no, 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 no es eso, no. Eres un descarado. Seguramente así has hecho tu fortuna. Sí, engañando a abuelitas. Ya, Montserrat. Perdón. Engañando a mis abuelitas. ¡Montserrat! Lo que realmente quiero es hacer negocios contigo. ¿Ah, sí? Sí, para eso he venido. Pues... ¿Puedes retirarte? Vete por donde viniste. Francesca, no desaprovechemos la segunda oportunidad que nos da el destino. Giro, saca a este señor de mi casa. Por favor. No obligando a Giro a usar violencia. Juntos podemos hacer grandes cosas. Eso pasando por decir vieja o a Francesca Sán. Francesca Sán no vieja. Francesca Sán siendo honorable abuelita. ¿Y ahora qué debo hacer para convencer a Francesca de la fusión? Sinvergüenza. Querer timarme en mi propia casa. Lo supiste poner en su sitio y debe sentirse como un idiota. Perdió la fusión y te perdió a ti. Parecía un hombre inteligente, pero demostró ser un tonto. Desaprovechó la oportunidad de convertirnos en la constructora más importante de Latinoamérica. Él se la perdió y también te perdió a ti. En cambio tú conseguirás otro galán. No quiero saber nada con el amor. Ya no. No le puedes cerrar las puertas al amor, madre. Ay, hablando de puertas. ¡Giro! Hola. Hola, hola, hola. Señora Francesca Isabela. ¿Tú qué haces acá? Eh, venía a buscar a Nicolás. Él no está. ¿Se fue a la oficina? Supongo. Búscalo allá. Ya. Ahora lo busco, pero primero me podría prestar su baño, por favor. Los González aquilan el suyo a 50 céntimos. Pero los González no quieren ni verme. Pues nosotros tampoco. ¿Está molesta conmigo, señora Francesca? No, a ver, a alguien no está. No tiene la culpa de nada. Es una Romero. ¿Qué hizo mi papá esta vez? Alonso, por favor, toma asiento. Perdón, ¿tengo que llamarte jefe? No. No, no, Nicolás, no se ha hecho ninguna fusión. ¿Cómo que no? ¿Se suponía que firmaban los papeles hoy en la mañana? Sí. Sí, pero Francesca no ha querido firmar nada. ¿Por qué? Bueno, creo que por culpa mía. No, no estoy entendiendo. Sí. Ella, ella dice que la he llamado vieja. ¿Qué cosa? Sí, sí, fue un comentario desafortunado. Pero Alonso, tú no, o sea, no se le puede decir eso a una señora que es... ...es nona, ¿no? Sí, lo sé, Nicolás, ahora lo sé, ahora lo sé. Oye, ¿qué tal si me ayudas a convencer a Francesca para que me dé una segunda oportunidad? Alonso, ¿qué pasa? Definitivamente hoy fue una mañana muy productiva. Ay, vaya que sí. Cuéntame, gordita, ¿dónde estamos? Te lo digo inmediatamente. A ver, tenemos asegurados los del parte de matrimonio, tenemos solucionado lo del catering y el vestido de novia. ¿Y qué más nos falta por hacer? Bueno, mira, nos falta, nos falta el local. Tenemos que separarlo y definir a dónde vas del uno de mí. Excelente, encárgate de eso. ¿Cómo? ¿No lo vamos a ver juntas? No, 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 sí, pero anda buscándome opciones porque tengo que ser algo muy importante en este momento. Está bien. Nos vemos. Ya vas a regresar a tu puesto, ¿no? Voy al baño. Mira, Alonso, después de lo que le has dicho y le has hecho a mi nona, yo dudo mucho que ella quiera darte una segunda oportunidad. Sí, que tan orgullosa es. No tienes una idea. Ay, si se pudiera volver el tiempo atrás. Es lo mismo que digo yo cada vez que meto la pata. Nicolás, tú eres su nieto favorito, ¿no? Sí, yo soy el favorito. Dime, ¿no crees que si hablases con ella tal vez la podrías convencer? Sí, puedo hablar con ella, puedo hacer el intento, pero no estoy tan seguro si la pueda convencer. ¿Papá? ¿Cómo se te ocurre decirle vieja a Francesca? Tú también, pero, pero, ¿cómo te has enterado? Porque casi me bota patada de su casa. ¿Qué cosa? Francesca está molesta conmigo porque mi papá le ha dicho no sé qué cosa y ahora no me quiere dejar entrar a su casa. Hasta me negó el baño. Ya, ok, ok, ok. Discúlpeme los dos, ¿sí? Yo me voy a encargar de ponerle punto final a esta situación. Lo siento. Yo me voy a encargar de ponerle punto final a esta situación. Lo siento.